Es la historia del rock and roll, ¿eh? Un famoso, un famoso El único dato, no voy a decir el nombre pero tenía bigote bicolor Casi me nombrás al innombrable y no querés nombrar Tenía bigote bicolor, ya con eso ya con eso tenés Sí, el bicolor El muchacho que en esa época era productor de todas las bandas pop de la Argentina tenía a los Twizz a las Viudas a Suéter a todas, todas las bandas las producían entonces no quería que los grupos de rock and roll tocaran, decía que íbamos a romper todo, que se yo, y él decía que si que si les alquilaban, él después lo alquilaba para sus sus grupos, esos lugares una buena persona, bueno no di nombres, no me acusen de muchos, Gadi estás con la 4x4 Sí, sí, ya hace unos años que vengo luchando después de de porrazos y porrazos de banda en banda, digamos este porque esto de tener bandas a veces lleva tanto sacrificio no Edu, vos la tenés clarita y llega un momento que por ahí en el mejor momento algo sucede en el mejor momento algún boludo siempre aparece entonces te quedás sin banda en banda sin banda y sin fábrica entonces un día dije voy a hacer una banda que no se pueda disolver más el nombre porque la gente rápidamente se olvida del nombre de una banda hoy más que nunca, ¿no? habiendo tanta información y... pero bueno, yo por ejemplo de haber tocado en la torre que era una de las bandas punta de los años 80 de los 90 hoy decís, yo tocaba en la torre y no saben ni quién es mucha gente o sea, si se hicieron gente avesada viste en el tema del palo no saben ni quién es entonces, en esto en esta vida del músico las bandas son tan efímeras a veces y los nombres son tan efímeros que un día tomé la resolución por un consejo de papo más que nada si de formar mi banda solista con mi nombre y bueno y justamente hoy me doy cuenta que es un nombre que no se puede desarmar ya o sea y tengo que estar ahí pasa lo mismo que al que claro, porque terminás en un proyecto realmente que se pueda llevar adelante viste, porque o por una cámara o por un ego o por una pelotudez siempre hay alguno que que desarme una formación lo que pasa es que no o sea, llegamos a una etapa donde no es lo que era antes donde un grupo era un grupo claro o sea, todos nos sentíamos parte componíamos algo un tipo de gente claro, un arreglo una persona iba a tocar con otra banda encima claro hoy en día todo se casaban con esa banda el ojo no se vas a mudar hoy el batero grabo con esto el tecladista grabo con el otro me voy, mañana cuido el ensayo y no se sienten tampoco parte claro no hay compromiso además o sea es que no se sienten parte claro o sea, porque pueden tocar con cualquiera porque están buscando la guita esto a partir de de lo que fue después de Malvinas que empezó a hacer negocios en Argentina sí porque antes el rock and roll no era negocio vamos a ser sinceros con esto la verdad que no o sea, grandes bandas hacían un show en el luna al año como mucho y después era tocar en bolichitos de doscientas, trescientas personas estamos hablando del flaco de Seru Girán Seru Girán tocando Auditorio Craf tocando en en Universidad de Belgrano para cuatrocientas personas entonces cuando empezó a hacer negocio las presiones fueron otras vos la habrás vivido con la torre sí, claro las presiones eran totalmente distintas y los músicos empezaron a pensar ya no en la música sino en la plata error error el músico jamás debe pensar en el dinero es lo que hablamos hoy los médicos también hablamos justo de lo mismo hay profesiones que podés vivir de eso pero tenés que pensar primero en la profesión en tu arte sí, sí a ver, disculpame tenemos un llamado a alguien a ver hola Susana hola sí